Vámonos a bailar un tema nuevecito, nuevecito De los temas nuevos para papas fritas, el manrillo, el que ya no da ni el saludo ni la hora, licenciado que gacho Más marro que un marro Vámonos a bailar, se llama lo nuevo, nuevo, nuevo Del grupo Los Chupetnones Vamos a la cumbia Doble S S, S, S Los papás de los apóstoles, gracias Los de los patrones, los papás de los apóstoles ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Llegaron los cigarritos Decirle que hay un granizo En la tierra se necesita J.K. Pelaza, Brenda, Tony, Kiwis Después de ese tema viene mi compañero Y Tocallito César César Nequino Penal Surayas 13 Y La Bella El peonismo Pequeño Arturín Monil Primo en el Callejón Todos los niños de Cristal Habana De los remedios Vanasme Famina Gutiérrez Miguel Uba Llova Luis Siebre Vanasme Dichonada es el diablo Y a Quindalba Primo en el A8 De los leyes salimos A Luis llegamos Yona Mi esposa Marisol Pequeño Villané Venimos sonando de condado en condado Dragones Sonando Miguel Se Cube Johnny Juárez Miguel Amor, amor, amor La Puxi Yomani Magos Los guichos Y el viejo Maez El viejo Maez Y el viejo Marquez Esa es otra Para Mari Rosales Hasta la Romero Vargas Señaba la cumbia de las campanitas Cigarritos Famina Marquez Los Reyes La Nechicolpa Siempre César Juárez En San Luis de Guidoñoca Baby Mini Baby Big Don Néstor Big Don Néstor Big Don Charly Los Dupe Nones Juanito Chavito Chester Big Don Fong Primo de la Cinco San Agustín Calvario Ruchis Maldito Vanásico Duque hermano Vanásico Mamina Gutiárez Mami Miguel Uba Yaba Luis No venimos de lejos Mandamos a las chicas solitarias Nos acompañan Ale, Rosy, Saray, Misael Maricruz, Ángel Santa Clara y Coñuca Toda la comomanía Los miseriosos de los reyes Todos los primos de la 8 Todos los apóstoles Apóstoles Y sus señores padres Los llueves mayores Los abóstoles Los abóstoles Y sus señores padres Y sus mamis también La vecina De Cuauhlecico salimos La noche llegamos Hermanos Cuauhlecico Siempre representamos Mi compadre Alfredo Victoria Y Carlitos Victoria Y la mascota La mamosa La charpita La charpita La charpita La charpita La charpita La charpita La charpita